Una escuela que tiene un instituto terciario donde se llevan a cabo actividades y donde las personas, sobre todo los jóvenes, se pueden desarrollar de forma sana y también educacionalmente. Después, como miembro de la familia de San Lorenzo, como socio de San Lorenzo, puedo aportar experiencias en el sentido de que yo como socio del club, en la sede de Avenida La Plata, donde ahora está San Lorenzo en Boedo, yo puedo desarrollar actividades deportivas y diversas disciplinas, por algo que, permítanme decirles, un precio totalmente accesible, y eso es parte del valor de San Lorenzo como club, del valor social que tiene, porque si yo tuviera que pensar en hacer esas disciplinas, tal vez en otro lugar, en algún complejo privado o de forma particular, me saldría dos veces y hasta tres veces más. Y son muchas veces las que, muchos días en los que me he ido del club tarde, nueve, diez de la noche, y puedo ver a gente mayor, jubilados, reencontrándose ahí, encontrándose de forma social, en clases de danza, en otras disciplinas, pero encontrándose. El club es, para nosotros, un valor incalculable, porque a mí me parece que, como han expresado muchos exponentes, mucha gente que ha hablado acá en la audiencia pública, creo que a todos nos da recuerdos, que es algo que es un valor que no hay que menospreciar, y sobre todo a la hora de pensar en una ciudad que avanza en la evolución de nosotros como ciudadanos. Todos tenemos recuerdos, amigos, gente que nos relaciona con el club, y eso es gracias al encuentro, a la gente que va y realiza actividades, a los padres que van y realizan actividades con sus hijos. Nadie recuerda haber ido a comprar un supermercado con su familia. Pero sí te recordás un abrazo, un festejo, tomarte un café en el barrio, cerca de la cancha, y eso es lo que pide San Lorenzo. Volver a reconstruir ese tejido social tan importante que tuvo durante muchísimos años, muchísimos años, en el barrio de Boero. Y bueno, también quería destacar, y ya finalizando, todo lo que es el trabajo de San Lorenzo de forma social, como institución, en todo lo que fue la pandemia, algo superimportante, con los test, ahora con la vacunación. Yo conozco gente que se está vacunando en el periodo que San Lorenzo ha recuperado en la Avenida La Plata. Y imagínense todo eso, imagínense todo eso, si a San Lorenzo se le diera más infraestructura, si tuviera una presencia en el barrio mucho más fuerte. Y bueno, de por sí decir que hay un montón de ejemplos de estadios que tienen un vínculo superfuerte con su barrio y con la población alrededor, y no es necesario irse a Europa, no es necesario nombrar al Stanford Beach, no es necesario nombrar, qué sé yo, al estadio del PSG, al Estat de France en París, no es necesario eso. Podemos ir, porque yo mismo lo he visto, porque he tenido la oportunidad de viajar, al Alliance Parque del Palmeiras, en San Pablo. Pero, mismo acá en la Ciudad de Buenos Aires hay un montón de estadios que conviven en zonas residenciales y de muy buena manera. Y por último, bueno, agradecerles la oportunidad que tenemos de manifestarnos como vecinos, sobre todo, y decirles que no es un capricho el hecho de que volvamos con un estadio, sino que es parte de nuestra identidad, es parte de la familia que nos representa, que muchos de nosotros no nos conocemos, pero aún así estamos ligados por un objetivo único, que no me parece para nada malo, sino totalmente superador. Muchas gracias. Gracias. Mónica Bocardi. Sí, buen día. ¿Se escucha? Sí, sí, adelante. Bueno, gracias. Bueno, buen día para todos los legisladores y legisladoras, al pueblo azulgrana, socios de mi amado San Lorenzo, a todos y todas las vecinas, de Boedo y a quienes estén escuchando, como los hermanos Res, gracias a Marcelo Culota, también a la gente de la subcomisión del hincha y al señor Daniel Peso, con quien tengo, con quien puedo comentarles, que trabajando en el Banco Ciudad, yo recibía a cada socio, no socio, y gente de otros clubes, y al señor Daniel Peso, porque los depósitos para el fideicomiso se realizaban en la TAS, la TAS son las terminales de autoservicio, ya que no se realizaban por las cajas. Y tengo un hermoso recuerdo. Y a cada uno de quienes con pasión seguimos firmes a nuestra convicción por la identidad y por el sentido de pertenencia, porque como muy bien se dijo, San Lorenzo es Boedo y Boedo es San Lorenzo. El barrio no es el mismo, y doy fe porque vivo en él, y como muchas veces se dijo acá en esta audiencia, y lo pueden ver ustedes, y constatar quienes quieran, después de las 20 horas, es un barrio muerto. San Lorenzo siempre fue, es y será así, pionero en los aspectos sociales, culturales y educativos, está en su genética. Este proyecto no solo abarca un estadio de fútbol, que en realidad, en un país futbolero como es la Argentina, sabemos cuánto significa, sino que además por todo lo ya conocido, además de que va a generar puestos de trabajo, va a tener todo lo que se solicita, espacios verdes, colegio, biblioteca, gastronomía, iluminación, seguridad, centro de salud, y va a revivir a un barrio que en este momento, y hace muchos años, no tiene vida. Cuando nos juntamos cada primero de abril, por el cumpleaños de nuestro querido San Lorenzo, cuando festejamos los carnavales, el Día del Niño, cuando festejamos algún campeonato, se siente que eso vuelve a cambiar. Y siempre quiero destacar algo, sin ningún tipo de disturbio. En esta lamentable época de pandemia, que nos está tocando vivir, sabemos todo lo que desde el club se está dando. Desde ya quiero agradecer por este motivo a la agrupación con el alma en Boedo, y a todos los que son partícipes de esta causa. Mundialmente todos están hablando de este compromiso social, y nadie puede decir que esto lo desconoce. Y esto va a quedar en la historia, honrando el compromiso con familiares y amigos. Los mortales estamos logrando lo inmortal. Depende de ustedes, queridos legisladores, a quienes les pido que, más allá de escucharnos, vean todo esto que estamos comentando. No solo yo, sino todos mis hermanos alorencistas, y gente que no lo es, gente de otros clubes, que apoya este pedido de justicia. Y les pido que sí, que no tenga más demoras, porque en el año 2012, cuando fue aprobada la ley de restitución histórica, esto tendría que ya haber sido aprobado, porque es una devolución de la zonificación. Con orgullo, amor y mucha emoción, por los que ya no están, por mi hijo, y por mi papá, que en este momento está presente conmigo acá, en mi corazón, pido justicia. Vamos a hacer, hicimos dos canchas, vamos a hacer tres. Te juré que no voy a parar hasta volver a pisar los escalones en Boedo. Gracias de todo corazón por escucharnos, sí a la devolución de la zonificación, que sea justicia, que sea ley. Gracias. Gonzalo Rica. Horacio Márquez. Hola, ¿se me escucha? Adelante, Horacio, sí. Gracias, muchas gracias. Ya se habló de todo, en realidad, se mencionaron todas las facetas que tiene este debate. Yo quiero contar mi experiencia de vida, lo que vi, que conocí, Avenida La Plata allá en el 77, y cómo vi el esplendor que era, no solamente el predio del que se habla, sino toda la Avenida La Plata, con sus bares, sus pizzerías, restaurantes, y que yo creo que nunca se trató solamente de un estadio de fútbol, porque cuando estaba el viejo gasómetro había canchas de coque, el estadio San Martín, la pileta, el gimnasio de Pesas, y un montón de cosas más, que convocaba, no solamente a la gente de San Lorenzo, sino a todo el barrio. Y soy consciente de haber hablado con un montón de gente que no era de San Lorenzo, y que iba también al gasómetro, a los días de partido, porque era una convocatoria del barrio. Me estoy acordando de un carnicero que no era de San Lorenzo ni le interesaba mucho el fútbol, y que siempre se ponía en el costadito de la entrada sur de la platea local y le compraba caramelos a Chuenga, que era un viejo que hacía sus propios caramelos y nos los daba a los chicos. Y él hablaba con todo el mundo sin ser de San Lorenzo, y no era necesario ser de San Lorenzo para estar ahí. Ese altruismo que siempre tuvo San Lorenzo y esa comunión que generó en la vecindad es lo que yo tanto rescato y me parece que es lo importante del proyecto que está habiendo ahora sobre el estadio, que no es solamente el estadio. Estamos hablando de que otra vez vuelva a ser un polo de convocatoria de la vecindad, para que la vecindad, un vecino se conozca con el otro, y genere una comunión. Eso creo que es lo más importante. Yo lo veo, cuando veo los murales que se pintan alrededor en el barrio, no son murales territoriales, es decir, acá mandas en San Lorenzo, sino son valores de personajes que se destacaron en el deporte, en la literatura, el teatro, el tango, y otros más. Por ejemplo, un mural que está ahí sobre Garay emulando a Berni, donde están todos los chicos, cada uno con su camiseta de puto, no es que están todos con una camiseta de San Lorenzo. Es una invitación abierta a todos. Siempre yo sentí eso de San Lorenzo, que es una invitación para todo el barrio. Y es para mí lo más importante de todo esto. que acá se está debatiendo un estadio sí o un estadio no, que ya da el tema de la justicia que sería la ley de rezonificación. Para mí no se discute, como tampoco el desarrollo que va a haber. Porque cuando... Yo vi cuando se cerró el estadio. Yo iba siempre. Y vi como los bares, las pizzerías, cada vez tenían menos personal, cada vez menos mozos, cómo las pinturas iban quedando viejas de las paredes, cómo empezaban a cerrar los locales y los que sobrevivían, sobrevivían esperanzados a que algo reviva. Y nunca revivió porque cuando se decretó la demolición y la venta de los terrenos fue fatal. Quedaron dos barcitos, solo los tres en su momento. Allá por el 86 pasé por el que estaba en Metani, Avenida La Plata y me puse a hablar a las 5 de la tarde que estaba cerrando el dueño y ya no tenía empleado y me decía que no tenía sentido que se quede más horas porque no se trabajaba. Recién la persona que me, la mujer que habló antes que yo hablaba de que después de la noche queda vacía la avenida. A los vecinos que se oponen al estadio no supieron conocer la riqueza de la vida vecinal que tenía esa avenida. Era impresionante la cantidad de gente. Yo creo que lo que da seguridad a un barrio es que la gente tenga lugar donde encontrarse públicamente. Ya sean bares, restaurantes, pizzerías o el estadio. Que el estadio no es el estadio solamente para ver fútbol sino porque va a haber un microestadio abajo, va a haber otras actividades y va a ser convocante porque no es algo cerrado. San Lorenzo nunca fue cerrado. Yo de chico siempre entré a San Lorenzo y no es. Me quedan 30 segundos Horacio, le pido que cierre. Bueno, quiero remarcar esto, todos los que estamos hablando a favor del estadio hablamos de amor, no solamente de amor a San Lorenzo, de amor al barrio, de amor a la comunidad. Cuando del otro lado, sin juzgarlo, están hablando de miedo a lo que va a pasar. El miedo al cambio no es por. Y yo quiero enfatizar esto, los que estamos a favor, estamos a favor del progreso del comercio no monopolizado y del desarrollo social de la zona. Muchas gracias. Gracias. Claudio Cacela. Néstor Todarelli. Hola, buenas tardes legisladores, vecinos del barrio. Mi nombre es Néstor Todarelli, tengo 54 años, viví toda mi vida en el barrio de Boedo, mi familia paterna vivía a tres cuadras y mi familia materna a una cuadra del predio de Avenida Plata. Mis papás se conocieron en el club y yo pasé mi infancia y mi adolescencia en el club. Cuento esta historia porque como esta hay miles en el barrio, ¿no? desde el inicio sabemos que el club cobijó y protegió a los niños sacándolos de la calle. San Lorenzo fue despojado por la dictadura militar y esa dictadura corrupta y sangrienta le causó un daño enorme al club y al barrio de Boedo el estadio y todas sus instalaciones estaban ahí al servicio del barrio generando raíces entre los habitantes del mismo era el punto de encuentro de la familia de los amigos cuando el club dejó de estar ahí se paralizó la avenida perdió vida dejó de tener el movimiento en las calles de los deportistas y de los vecinos socios que concurríamos al club fueron 40 años perdidos muy tristes para el barrio y ahora todo puede volver a ser como fue porque el proyecto con estadio va a generar nuevos puestos de trabajo actividad comercial cultural social son los infinitos los beneficios que va a otorgar la fuerza el impulso que le va a dar el estadio y el club al barrio de Boedo va a ser magnífico y nuevamente va a ser el punto de encuentro la vuelta del club con todas sus instalaciones es una reparación histórica y va a significar el desarrollo de Boedo que solo el club San Lorenzo le puede brindar señores legisladores tienen la maravillosa oportunidad de hacer justicia sí a la devolución de zonificación justicia para San Lorenzo y para los vecinos del barrio de Boedo buenas tardes gracias Ramiro Varela señor presidente señores legisladores y legisladoras de la ciudad autónoma de Buenos Aires mi nombre es Ramiro Varela soy vecino de Caballito brindante con el barrio de Boedo socio y socio refundador del club atlético San Lorenzo de Almagro y papá de Camilo de seis años de edad también socio de la institución desde su tercera semana de vida quiero comenzar mi intervención expresando que la aprobación del proyecto de razonificación que estamos debatiendo en esta audiencia pública vendrá a reivindicar una demanda histórica a corregir una injusticia a terminar definitivamente con el saqueo sufrido por San Lorenzo de Almagro a manos de la dictadura cívico-militar con la anuencia de una dirigencia cómplice que deshonró el mandato popular conferido para ceder ante oscuros intereses que atentaron contra la vida la historia y el patrimonio institucional resulta inevitable reconer brevemente el contexto histórico en el cual se desarrollaron tales acontecimientos el plan represivo orquestado y ejecutado por el terrorismo de estado en Argentina a partir del 24 de marzo de 1976 fue siniestro y brutal 30.000 personas fueron secuestradas torturadas desaparecidas o asesinadas 490 niños y niñas nacieron en cautiverio aproximadamente 500.000 personas se exiliarían de manera forzosa o voluntaria entre ellas se encontraba nuestro querido Osvaldo Soriano quien supo describir cabalmente el sentimiento que nos atraviesa ser de San Lorenzo es un sentimiento es un interminable sobresalto una carga que se arrastra toda la vida con tanto desconcierto y orgullo como ser argentino suele escucharse que el viejo gasómetro es el desaparecido 30.001 pero no se trata de un lugar común o de una frase hecha es que la gigantesca maquinaria de muerte y exterminio vino a garantizar las condiciones necesarias para la aplicación del modelo neoliberal en nuestro país un proyecto político económico y cultural basado en la exclusión social la desconectivización la ruptura de los lazos de solidaridad la exacerbación del individualismo y del consumo como principios ordenadores de la vida cotidiana por eso no es casual que el epicentro de la vida social y cultural y deportiva del barrio de Boedo haya sido desmantelado y reemplazado por la sucursal de una cadena multinacional de hipermercados el sueño húmedo del neoliberalismo se vio finalmente consumado en este ominoso acto de despojo hoy estamos ante la oportunidad histórica de subsanarlo de una vez y para siempre por los escalones del viejo gasómetro transitaron mi abuelo y mi papá uno se deleitaba con los cadasucias y los matadores el otro se jactaba de haber seguido las gloriosas campañas del bicampeón del 72 y del campeón nacional del 74 yo solo conocí la cancha de tablón por sus relatos y a través de viejas fotografías experimentando esa extraña sensación de anorar aquello que uno nunca vivió pero que es parte constitutiva de su propia identidad mi hijo Camilo asiste dos veces por semana a la escuelita de fútbol que funciona en la canchita que el club posee en las calles y las casas casi en su intersección con la avenida La Plata ahí juega se divierte aprende y hace amigos señores legisladores y legisladoras les pido que se acerquen cualquier tarde de estas para ver con sus propios ojos lo felices que son los pibes ahí que recorran las calles del barrio para ver el color y la belleza que le aportan los murales del grupo artístico Boedo que vayan a ver la obra que realizan los voluntarios de la casa del vitalicio que durante toda la pandemia trabajaron de sol a sol para que ningún vecino o vecina le falte un plato de comida arriba de la mesa o como el predio de la avenida La Plata funcionó durante todo este tiempo como lugar de tránsito para personas en situación de calle y como espacio de testeo y aislamiento para personas con COVID-19 hasta convertirse en la actualidad en un centro de vacunación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el marco de la actual campaña sanitaria San Lorenzo es precisamente eso compromiso con el barrio y con la comunidad que lo habita su regreso definitivo le devolverá el alma a Boedo con un proyecto urbanístico integral que contempla diferentes propuestas en el plano social deportivo cultural y educativo reactivando la economía de la zona a partir de un mayor desarrollo comercial y volviéndola más segura y confortable a partir de la creación de nuevos espacios verdes la colocación de modernas luminarias y la instalación de una dependencia policial dentro del predio también conectará el sur siempre tan postergado con el resto de la ciudad de Buenos Aires por eso los vecinos y vecinas del barrio pueden disipar cualquier temor en relación a una depreciación en el valor de los inmuebles puedo asegurarles que cada vez seremos más que le tendremos la intención de vivir en las inmediaciones del estadio Papa Francisco el cual le dará vida a la zona durante las 24 horas del día los 7 días de la semana la sanción de la ley de rezonificación marcará el paso trascendental que culminará un camino de lucha con esto termino que comenzó aquí mismo la legislatura peruteña hace ya muchos años quiero agradecer a los hermanos Adolfo y Diego Resnick y a Daniel Peso por animarse a creer que este sueño era posible a Marcelo Culotta Claudio de Simone y a toda la subcomisión del hincha por el incansable trabajo realizado durante todo este tiempo para poder hacerlo realidad al legislador Manuel Socías por hacer suyo este proyecto a María Laura García Tuñón Eduardo Epstein y Gonzalo Roanova por haber hecho lo propio con el proyecto de restitución histórica hace una década en razón de todo lo expuesto desde mi más profundo sentimiento pero también desde mi más firme convicción digo sí a la ley de rezonificación memoria, verdad y justicia para San Lorenzo del Magro muchas gracias gracias Sebastián Rivero Mariana Gentile Rubén Darío Postis Mariana Gentile Mariana Gentile Mariana Gentile primero perdón gracias 494 Mariana Gentile adelante Mariana mi nombre es Mariana soy socia de secretario soy socia de fundadora vengo de una familia con tradición sanlorencista y soy flamante vecina del barrio de Boedo pero quiero comenzar mi exposición destacando uno de los aspectos más importantes y que creo que hemos olvidado de lo que significan los clubes para la sociedad para el barrio yo soy de una generación que se crió en la calle en la vereda jugando en los clubes del barrio que han tenido una función social y de contención gigantesca para todos nosotros esa generación de pibas y pibes que pasábamos horas en los veranos en la calle y en el club jugando con nuestros amigos miles de esos clubes que aún siguen siendo clubes de barrio que están dentro de la ciudad de Buenos Aires también en todo el país y que son parte de la cultura y de la idiosincrasia de nuestro país en esos clubes hacíamos diferentes actividades deportivas y como decía pasábamos gran cantidad de horas estaban en frente a la vuelta a un par de cuadras siempre teníamos un lugar donde asistir y poder compartir con amigos de las actividades San Lorenzo es un club de barrio sigue siendo un club de barrio a pesar de la trascendencia que tuvo a lo largo de la historia que ha sobrepasado las fronteras los límites del barrio y se ha expandido a todo el país y a todo el mundo pero quiero resaltar ese aspecto de San Lorenzo sí que siguen siendo un club de barrio que muchos pueden confundirse porque relacionan a San Lorenzo solamente con el fútbol y al fútbol los relacionan con la violencia con un deporte popular y nada más y San Lorenzo siempre ha demostrado que no es solamente un club de fútbol los hinchas de San Lorenzo siempre han estado persiguiendo la finalidad de lo que es el club que es una asociación civil sin fines de lucro y que hemos luchado en incansables numerosas veces para que nunca se transforme en una sociedad anónima entonces nosotros los hinchas de San Lorenzo queremos que no se pierda de vista esto que somos una institución que quiere acercar a los vecinos al barrio que quiere brindar actividades deportivas sociales y culturales como ha pasado desde la fundación del club sí lo han dicho muchos socios en estas audiencias que se vienen desarrollando en estos días San Lorenzo surge de una necesidad de un grupo de chicos de tener un lugar donde realizar una práctica deportiva y ahí estuvo el padre Maza que le dio esa contención a los chicos a lo largo de esa historia San Lorenzo lo ha hecho en numerables ocasiones de veces lo vienen diciendo también los socios en estas audiencias el trabajo social y cultural que viene haciendo San Lorenzo en el barrio y que eso tiene que replicarse y aumentarse yo decía que soy de una generación de chicos que se crió en la calle y ahora los chicos están detrás de una computadora detrás de un celular jugando a la play y necesitamos que los chicos vuelvan a salir y las calles hoy no son seguras para los chicos entonces necesitamos más clubes de barrio y más clubes como San Lorenzo soy flamante vecina de Boedo y me mudé porque creo que hace tres meses me mudé creo que San Lorenzo tiene un gran futuro en el barrio y el barrio tiene un gran futuro con San Lorenzo por eso quiero pedirles que apoyen este proyecto que aprueben esta ley de rezonificación y que ustedes también legisladores y legisladoras sean parte de la historia de San Lorenzo gracias gracias Rubén Darío Paustis si Rubén ahora si active su micrófono ahora si gracias está activado ahora escuchamos perfecto buenos días antes que nada mi nombre es Rubén Darío Paustis tengo 70 años he vivido siempre en Boedo nací en Balbastro y Avenida La Plata antes de mi exposición quiero contarles que cuando se creó el aeropuerto de Dallas en Texas inmediatamente después se empezaron a formar barrios alrededor cerca para albergar a la gente que proveía el aeropuerto y para albergar a la gente que trabajaba en el aeropuerto y que quería estar cerca de algo que iba a ser muy importante y así lo fue pasados los años esa misma gente o los nuevos que vinieron a vivir ahí le pidieron a la Corte Suprema de Texas que saque ese aeropuerto por ruidos molestos y porque era peligroso tener un aeropuerto cerca de sus casas unas casas que habían construido después del aeropuerto los vecinos que expusieron en contra del retorno de San Lorenzo de Almagro estoy seguro que son vecinos que han venido a vivir al barrio después de 1979 cuando nos robaron una casa que era nuestra si la dictadura hubiera expropiado una escuela una iglesia una sinagoga o un templo de cualquier religión no estaríamos haciendo esta audiencia pública ya hubiera sido construida nuevamente y yo soy socio de San Lorenzo y no me gusta decir soy socio refundador porque San Lorenzo no necesita ser refundado porque San Lorenzo no se fue nunca soy uno de los tipos que ha puesto plata para recomprar una cosa que era mía que era nuestra yo nací en Balbastro de Avenida Plata creo que el barrio se vino abajo cuando echaron a San Lorenzo el estadio que van a construir en realidad no van a construirlo van a volver a darle forma a un gasómetro que nunca se fue de ahí San Lorenzo fue despojado en forma fraudulenta no se le vendió a una empresa francesa se le vendió a alguien en el medio y después se hizo esa famosa trampa yo creo que es hora de que no me prohíban a mí volver a mi casa mi hijo quiere volver a vivir en la casa que fue de mi madre donde yo nací en Balbastro de Avenida Plata y en la exposición que él hizo hace un rato omitió decir por la emoción que sentía que el estadio que se vaya a construir se hará con capitales extranjeros porque San Lorenzo no está en condiciones de hacerlo y si no si no se permite construir ese estadio no va a hacerse nada porque San Lorenzo no puede gastar dinero en algo que no no puede hacerlo no puede hacer un polideportivo ahí porque no tiene el dinero entonces se va a convertir en un terreno baldío que es de San Lorenzo de Almagro porque lo hemos recomprado nosotros no le costó nada al estado lo hemos recomprado nosotros yo creo que el barrio va a perjudicarse más yo recuerdo lo que era la fiesta en Avenida La Plata con San Lorenzo ahí no cuando jugaba solamente no, no, no como dijo el maestro Resto Pierro hace un rato ajedrez un cine bibliotecas actividades para todos los chicos de todos los de todos los equipos a nadie se le preguntaba de qué equipo era para entrar a las instalaciones de San Lorenzo de Almagro y yo pretendo que esto vuelva a ser así yo creo que si nosotros logramos no que nos permitan sino que no nos prohíban volver a nuestra casa volver a construir algo que nos robaron yo creo que todos vamos a ser muy felices me parece que la gente que está en contra nunca vivió eso no tuvo la suerte que tuve yo de vivir eso con esto termino y ojalá que sea ley la rezonificación muchas gracias gracias Florencia Florencia Perganieda Julio Borchi Julio por favor ahora sí no te escuchamos Julio si tenés aburrido o algo desconectalo por favor estás estás con audio habilitado pero no te no te escuchamos no 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 te escuchamos Julio no a ver ahora habilitarlo de nuevo probamos una vez más ahora estás tenés que habilitar tu audio a ver no ahora ahora chequeamos a ver si lo podemos resolver y quede tranquilo igual si no volvemos de nuevo a tu orden Norberto Nicastro buenas tardes que se escucha bien adelante buenas tardes soy Norberto Nicastro hincha y socio de San Lorenzo y es un verdadero placer un orgullo pero sobre todo un gran privilegio poder dejar grabada esta palabra en esta audiencia pública y digo que es un privilegio porque somos más de 4 millones de San Lorenzista que estamos desparrabando por todo el país y otros miles por el mundo y tan solo somos un puñado los que tenemos la suerte de poder expresarnos en esta audiencia pública he conocido muchas peñas del interior y muchas del exterior también he tenido la suerte de haber formado la primera agrupación y peña de San Lorenzo de Estados Unidos sé muy bien cómo vive San Lorenzo cómo se vive San Lorenzo y cómo San Lorenzo atraviesa nuestras vidas puedo asegurar que el hincha de San Lorenzo es diferente y esa diferencia se pone manifiesto en los niveles de identificación identidad y sentido de pertenencia con nuestro amado club no digo que los otros hinchas no lo tengan pero para ponernos en términos contemporáneos digo que la carga viral de San Lorenzo es altamente superior a las otras es por eso que hoy me tomo el atrevimiento de ser la voz de esos 4 millones o más que no pueden estar presentes en esta audiencia pública les aseguro que desearían estar aquí participando como lo estamos haciendo nosotros San Lorenzo está jugando el partido más importante de su vida no tengo dudas pero no es un partido de 11 contra 11 es un partido que lo estamos jugando esos 4 o más millones de sanorencistas y otros tantos miles de simpatizantes y ciudadanos que simpatizan por otros clubes que apoyan esta gesta de amor y de justicia jamás vista todo esto comenzó a un recuerdo con esas carpetas que iba mostrándonos Adolfo Rés uno por uno que a mí me llegó con historia de San Lorenzo tratando de convencernos que esta gesta era posible a mí me llegó me llegó desde el primer momento luego se fueron sumando cientos miles y ahora somos millones es imposible mencionar a todos pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer eternamente a Adolfo a Rés y a la subcomisión del hincha he escuchado desde el primer día las razones las bondades y los beneficios que el proyecto que San Lorenzo prepara propone proponen un mejoramiento del barrio no caben dudas que el barrio de Boedo se vestirá de gala nuevamente ya sabemos cuáles fueron las maneras por las cuales fuimos obligados a abandonar nuestra casa fuimos despojados de lo más preciado que teníamos ese lugar de encuentro donde la cultura y el deporte iban de las manos era el lugar de formación de ideas de poesías grandes deportistas y también grandes formadores de familias era nuestro lugar en el mundo y la cual nunca abandonamos porque a pesar de la ausencia física siempre seguimos gritando y seguiremos gritando al mundo entero que somos de Boedo esa es y será nuestro grito de guerra como nos hubiese gustado hace 40 años poder expresarlo como lo estamos haciendo en este momento para poder escuchar las voces a favores y en contra en esta oportunidad he escuchado algunas voces que están en contra la minoría pero nos nos tildan que somos caprichosos y racionales y cuánta razón tienen porque somos caprichosos porque es la fuerza nuestras convicciones las que nos empujan en pedir justicia por los que nos despojaron sí señores somos un ejército de soñadores caprichosos y racionales y somos irracionales porque es la fuerza de nuestros corazones las que guían a nuestras razones para terminar les pido a los legisladores y legisladoras que sepan que estamos escribiendo la historia y ustedes pueden elegir de qué lado van a quedar en ella inscritos en ellas si están en favor sabrán que harán el acto de justicia que jamás se ha visto y si están en contra van a quedar grabados en la historia negra junto a los nombres del brigadero el cachetore muchas gracias les agradezco esta oportunidad y seguiremos cantando yo soy de barrio barrio de corazón señores yo soy de huevo y soy hinchadero ciclo volveremos a levantar los talones en huevo muchas gracias gracias Roberto Walter Testa envió para leer pero lo veo conectado Walter ahí se escucha ahora sí adelante correcto bueno buenas tardes muchas gracias por el espacio quería agradecer en especial al legislador al diputado Manuel Sosías por haber levantado este proyecto realmente ha sido muy oportuno y le di una fuerza final que necesitábamos no quiero olvidarle también de Andrés Contoro y saludo a todos los legisladores la verdad agregar más de todo lo que han expuesto yo tuve también el trabajo de conectarme y ver los otros expositores yo estoy a favor por supuesto soy socio del club socio refundador y bueno un poco haciendo tomando un denominador común se habla siempre de la identidad esa es la que el club y la gente sus hinchas y el barrio debe debe recuperar por más que San Lorenzo nunca se haya ido bueno San Lorenzo es lo que fue allá cuando se fundó en 1908 y cuando llegó al barrio en 1916 con la construcción del gasón de todo el viejo de Asomento así que que bueno le pido a los legisladores que que bueno que tomen cuenta de todas las declaraciones que hemos hecho los hinchas los vecinos y que sepan que el vecino más antiguo que es San Lorenzo le trae al barrio no solo deporte y un partido de fútbol que es lo menos San Lorenzo le trae al barrio cultura inclusión social como hacen la gente con el alma en Boedo digamos minoriza los faltantes que pueda llegar a tener algún vecino en la alimentación bueno San Lorenzo es eso lo hace en Boedo lo hace en el Bajo Flores con la inclusión de los chicos de la 1-11-14 le brinda al club para que puedan realizar la actividad deportiva eso es San Lorenzo fue fundado por un papa y unos chicos que jugaban en la calle esa es su esencia así que y orgullosamente socio refundador como vecino de la acción de Boedes quiero expresarme a favor de la ley de rezonificación del predio de Avenida La Plata de esta manera creo que se hará justicia con el club San Lorenzo de Almagro otorgándole definitivamente la zonificación que debería haber sido de vuelta al sancionarse la ley de restitución histórica en el 2012 no voy a expresar motivos ni fundamentos sentimentales los cuales por supuesto ya me sobran y a lo largo de esta audiencia pública otros lo han hecho y los comparto esta rezonificación permitirá desarrollar el proyecto y volver a tener el gasómetro de donde nunca debería haberse ido ofrecer a las familias a los socios a los vecinos que disfruten nuevamente de todas las disciplinas deportivas culturales y sociales por las cuales siempre se destacó San Lorenzo como club y su historia lo avala es de público conocimiento de la labor social que brinda hoy San Lorenzo señalando entre otras cosas como las ollas populares el plan de detectar el centro de aislamiento el vacunatorio la atención a personas en situación de calle etcétera asimismo me gustaría destacar que el proyecto ofrecerá mejoras al barrio de Boedo en materia de seguridad e iluminación cosa que hoy en día es muy escasa y la oportunidad de contar con espacios verdes los hinchas de San Lorenzo hemos demostrado que a pesar de todos los obstáculos la burocracia los palos en la rueda para recuperar un predio que siempre debió ser nuestro hemos sostenido la lucha por más de 20 años y hoy llegamos gloriosos hasta acá ningún club de fútbol argentino tuvo que pasar por todo esto por lo expuesto señores legisladores y legisladoras créanme y confían en nosotros que en cuestión de tiempo todos ustedes sin distinción de clubes estarán orgullosos de haber aprobado esta ley de resonificación que nos convoca hoy y lo bien que le hicieron al barrio de Boedo muchas gracias a todos los hinchas de San Lorenzo que recorrieron este camino en especial a Adolfo y Diego Rés a Marcelo Culota a Daniel Peso a la subcomisión del hincha y a mi viejo que me dejó la mejor herencia del mundo que es el hincha de San Lorenzo sí a la ley de resonificación ya hicimos dos canchas vamos a hacer tres muchas gracias gracias Sergio Yagi no sé active el audio por favor Sergio tiene el audio desactivado Sergio le pido que active el audio hola ahora sí qué tal buenas tardes legisladoras legisladores me llamo Sergio Yagi socio y socio refundador actualmente vivo en el barrio San Nicolás aquí en el micro centro pero siento como un vecino más ya sea por los metros cuadrados adquiridos como también aportes a dos propiedades que se adquirieron a través de la subcomisión del hincha la de la calle mármol donde funciona la casa de la cultura y la de la calle las casas cuarenta cuarenta y cinco soy hijo de japoneses ellos tenían cero fútbol pero gracias a Dios y al bicampeonato del setenta y dos me hice fanático conocí el viejo gasómetro una época que con quince años me animé podía ir solo a la cancha la tarde del dos de diciembre del setenta y nueve la recuerdo más que nada porque era una tarde de primavera gris muy gris casi negra seguramente habrán sido los cuervos del cielo que planificaban el futuro del gasómetro luego seguí yendo a la cancha muchísimos años con mi amigo expositor anterior Daniel Cardama y su papá Humberto a través de Daniel conocí a Adolfo y a Diego los cinco seguíamos a San Lorenzo a todos lados ya en ese momento Adolfo se destacaba por su gran memoria no es casual que esos locos lograran esto Adolfo lo empezó pero luego paso a paso nos fuimos sumando San Lorenzo es Boedo y Boedo es de todos los cuervos y cuerdas por igual desde los vecinos de Avenida Plata los de Cava los del Conurbano los del Provincia de Buenos Aires toda la Argentina es de mi sobrina y su novio que actualmente está en Alemania es de cada cuervo en cada rincón del mundo es de mis amigos de las peñas del exterior con quienes compartimos en una hermosa tribuna virtual el campeonato 2007 cuando yo vivía en Japón ellos sin dudas quisieran disponer de estos cinco minutos para transmitir que no hay distancia que detenga la pasión a su lugar recién dos expositores antes habló Beto Nicastro gracias a él Beto pudimos ver a San Lorenzo desde el exterior agradezco también a los jóvenes que no conocieron el gasómetro pero tan dignamente están argumentando nuestro pedido de justicia vamos a volver y con mejoras para el barrio San Lorenzo es inclusivo quédense tranquilos vecinos del barrio que no podemos auto flagelarnos vamos a cuidar el barrio la legislatura ya reconoció el atropello que sufrió en la última dictadura militar con la aprobación de las leyes de reparación primero y luego con la restitución en diciembre pasado con la primera lectura seguimos cada paso que nos piden ahora les pido que nos sigan acompañando con la segunda lectura y aprobación para que se haga justicia con el vecino más antiguo del barrio que sea ley sea la restitución muchas gracias por favor con mucho respeto gracias gracias Héctor Espina Martín Toche ¿se escucha? sí, sí, adelante adelante ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Martín Ezequiel Toche soy vecino del barrio de Boedo desde hace 31 años hincha socio y socio refundador del club atlético San Lorenzo lógicamente a favor de la ley de resignificación a favor de la cancha en Boedo y a favor de la vuelta a Boedo que me parece que hay que separar lo que es la cancha en Boedo con lo que es la vuelta a Boedo la cancha en Boedo es hacer un acto de justicia por el despojo que sufrió el club en la dictadura militar pero es la cancha en Boedo en cambio la vuelta a Boedo es algo mucho más integral y algo mucho más global haciendo hincapié y foco en lo que siempre promulgó San Lorenzo que es el rol social y la ayuda no solamente a los hinchas y a los socios de su club sino a la gente del barrio y me parece que hablar del rol social no es en este momento y en este contexto y cercano a la votación de la ley me parece que está claro que no es una venta de humo porque San Lorenzo desde sus inicios y desde su fundación en el ADN está justamente eso el rol social y la ayuda entonces hay un montón de ejemplos que avalan esto y que por eso hacemos tanto hincapié en esto y no solamente para que salga la ley desde la fundación desde el viejo gasómetro por lo que obviamente todos nos cuentan porque yo desgraciadamente no lo viví era un lugar que que abonaba a toda la gente no era solamente la gente de San Lorenzo que estaba ahí entonces me parece que hay muy poca gente de la edad de 50, 60, 70, 80, 90 años sea del club que sea que no haya conocido el viejo gasómetro entonces me parece que también votar a favor la ley es hacer un acto de justicia para toda esa gente los que están y los que no están entonces entonces me parece que es una es una obligación moral de la legisladora de los legisladores y de toda la sociedad hacer justicia por San Lorenzo y por toda la gente que a lo largo de todos estos años siempre fue acudida por el club sin ir más lejos en plena pandemia San Lorenzo ha estado alimentando muchísima gente del barrio San Lorenzo sin estar en el barrio de Boedo ahora tuvo mucha ayuda con los chicos de la Villa 1-11-14 entonces me parece que el rol social de San Lorenzo trasciende el barrio y donde esté entonces creo que es una obligación que tenemos como sociedad hacer justicia y por eso también San Lorenzo es que planea un proyecto integral para todo el barrio y no solamente hace una cancha y por eso la separación que hacía al comienzo San Lorenzo busca un proyecto integral para que todo el barrio y toda la gente del barrio sea del club que sea se sienta cómodo con el estadio en Boedo con más seguridad con más educación con más comercios con más iluminación que hoy la verdad que el barrio no tiene ningún tipo de valor agregado entonces creo que es clave que esta ley salga y le pedimos a todos los legisladores y legisladoras que voten y me parece que los datos objetivos para votar a favor están sobre la mesa y me parece que no hay mucha discusión al respecto y para finalizar y darle lugar a las próximas personas que quieran hablar me gustaría traer al debate a una de las personalidades más importantes de la historia de San Lorenzo que hace unos cuantos años dijo que para lograrlo primero hay que soñarlo entonces me parece que lo venimos soñando hace muchísimos años y no tenemos duda que lo vamos a lograr y que vamos a volver a Boedo y vamos a volver a tener el club social y deportivo que nunca deberíamos haber dejado de tener muchas gracias gracias Gonzalo López Ezequiel Usos 504 envió un mail para leer buenos días diputados mi nombre es Ezequiel Usos mi número de orden es el 504 lamentablemente no me puedo conectar pero quería expresarles mi apoyo rotundo a la ley de rezonificación les pido que hagan justicia por ese hecho tan aberrante y oscuro llamado dictadura donde nos despojaron de nuestra casa millones de personas esperamos esta caricia al alma los saludo atentamente Ezequiel Usos orden 504 Rubén Gaudio si buenas tardes ¿me escuchan? si adelante que tal buenas tardes muchas gracias por dejarnos participar vamos a hacer lo más escueto posible pero no podría dejar de decir que San Lorenzo del Magro es historia es presente y será futuro señores legisladores San Lorenzo del Magro es creador de hitos como todos sabemos nace en el año 1908 en 1916 inaugura la cancha Avenida Plata 1929 Pedro Videganes su presidente y Argentina gana el sudamericano a Uruguay en el 2030 en 1930 el gasómetro queda terminado en 1936 inaugura la iluminación en 1937 vuelve a jugar Argentina y sale campeón sudamericano siempre en su estadio en San Lorenzo en el viejo gasómetro otro hito de la historia en 1951 el primer partido televisado en directo por un canal de aire es San Lorenzo y River después en 1968 es el primer campeón invicto con los matadores y en el año 79 llega la catástrofe de San Lorenzo en el año 79 con insistencia el brigadier de Cassiatore amenaza que ese iba a ser el último año del gasómetro en el mismo año el 18 de noviembre San Lorenzo juega con Cipolletti de Río Negro se escucha el último grito de gol en el gasómetro Mario Risi lo marca los 32 minutos del segundo tiempo quien les habla el 2 de diciembre de 1979 fue alcanza pelota de lo que sería el último partido en ese estadio San Lorenzo empataba 0 a 0 con Boca y el barrio comienza su decadencia sus calles empiezan a convertir en desoladas oscuras y sin vida en el 81 nos mandan al descenso y en el 82 vamos de barrio en barrio de cancha en cancha salimos campeones llenamos todos los estadios superamos a los equipos de primera en recaudación 1984 gran dolor para todos los sanlorencistas vemos como desmantelan el viejo estadio Wembley de avenida La Plata 1985 Carrefour se instala el primer supermercado en capital federal donde lo hace en avenida La Plata el barrio que era multitudinario por sus comercios empieza a decaer día tras día año tras año 1994 inauguramos el nuevo gasómetro en el año 2000 nos quisieron privatizar yo me opuse siendo muy joven en 2008 aparecen unos locos bajitos soy el director autor de la comisión de turismo y deporte de la gelatura los hermanos Rez Peso Culota y también Decimone presentan el proyecto de restitución histórica de los terrenos de avenida La Plata yo le dije que estaban locos año 2012 100.000 100.000 cuervos nos movilizamos y llenamos la plaza de mayo ese mismo año la legislatura aprueba la vuelta a Boedo la ley de restitución 2015 gracias al doctor César Francis y a su agrupación Volver a San Lorenzo me volví a involucrar en la vida política del club acompañé todo lo que pude y de la manera en que pude pero en el 2018 presentan un proyecto de rezonificación uno de los más ambiciosos para la ciudad de Buenos Aires como ha estado parlamentario en el 2019 ese mismo año le devuelven al club 28.000 menos cuadrados no eran 5 bueno vamos a cortar San Lorenzo no es solo un estadio es un proyecto inclusivo e integral que está contemplado hasta por los intereses de los mismos vecinos San Lorenzo no es solo deportes federados y no federados es reencuentro de amigos y de familias es cultura y será educación es más hoy tiene un jardín el número 5 del distrito escolar 19 en la calle Varela San Lorenzo siempre estuvo comprometido con la vida con la sociedad con su comunidad brindando desinteresadamente sus instalaciones a miles de estudiantes de escuelas primarias o secundarias que la rodean ofreciendo sus instalaciones y que cierre Rubén ya está en tiempo excedido por favor cierre bien ya te termino y son dos minutos hoy ustedes los integrantes de esta legislatura tienen la oportunidad de reparar el daño que nos han ocasionado y sin querer también quedarán ustedes en la historia grande y no solamente en la de Club San Lorenzo Almagro sino en la historia escrita de nuestra ciudad termino diciendo como dijo en el secreto de sus ojos una persona puede cambiar de casa puede cambiar de familia de religión de novia pero hay una cosa que no puede cambiar y saben que señores legisladores es de pasión sí a la ley de resonificación muchas gracias gracias luca morán buenas tardes señoras y señores legisladores y legisladoras de este lugar apoyando por supuesto el proyecto de resonificación y el pedido que realiza San Lorenzo de Almagro y el que realizamos los socios y socias que conformamos esta esta institución ya más que centenaria como se ha dicho en 1908 nació este club y como he escuchado en repetidas oportunidades también llevamos en nuestro ADN en nuestro gen más puro valores como la solidaridad como el trabajo en equipo como la humildad y hemos construido nuestra grandeza en la diversidad para la ciudad de Buenos Aires la institución el club atlético San Lorenzo de Almagro es y debería seguir siendo por siempre un motivo de orgullo por la trascendencia que ha tomado no solamente en el resto del país sino también en el resto del mundo estaba hablando recién con con un amigo que es noruego y que desde Oslo desde Noruega con su camiseta prendido aquí a esta audiencia me hacía llegar su fuerza y he escuchado a los anteriores oradores hablando de de sus pasajes por distintos lugares del mundo llevando los colores de San Lorenzo y de un tiempo a esta parte llevando esta lucha esta lucha que es militancia ni más ni menos y la militancia transforma y la militancia se realiza desde el amor desde la pasión desde saber que hay que mejorar que hay que ser mejores que hay que ser coherentes también que hay que trabajar en equipo y como decía eso lo sabemos muy bien desde nuestro origen me parece que en un momento en el que estamos asistiendo a expresiones de odio como las que hemos visto en los días anteriores hay que revalorizar esta lucha y los modos en que esta lucha se viene llevando a cabo hace años y años por parte de quienes amamos a San Lorenzo y también de parte del resto de los vecinos y vecinas que apoyan esta causa a lo mejor por conocer la zona en la que se va a erigir este proyecto porque esto no tiene que ver solamente con el pasado pasado que todos los hinchas conocemos muy bien más allá de nuestras edades yo con 31 años no he conocido el viejo gasómetro y si a través de mi abuelo pude no solamente saber formaciones históricas del primer equipo de fútbol de memoria sino conocer todas las historias que albergó ese mítico estadio y el club cuando estuvo emplazado allí entonces hay infinidad de vecinos y vecinas de nuestra ciudad que apoyan este proyecto y no solo desde la cuestión romántica desde lo que implica la movilización que venimos haciendo en puntos centrales como fue la embajada de hecho la propia plaza de mayo donde más de 100.000 cuervos y cuervas fuimos a manifestarnos y eso también es motivo de orgullo para nosotros ver este apoyo popular que recibimos y ver como como esta gesta trasciende fronteras y en particular en este ámbito me gustaría remarcar y señalar esto San Lorenzo es Buenos Aires más allá de como decía la gente del interior los cuervos y cuervas del interior los simpatizantes del exterior también comprenden perfectamente a lo que me refiero San Lorenzo es sinónimo de Buenos Aires es motivo de orgullo para nuestra ciudad por lo que representa por los valores por las actividades que realiza Otrora siendo el club probablemente el más ganador del deporte argentino en general no solamente en el fútbol que es algo que nos apasiona a los argentinos y que es parte de nuestra identidad y en particular a los porteños sino también de todas las otras disciplinas en las que hemos sabido alcanzar la gloria y para llegar a esa gloria primero hay que formar a los más jóvenes y darles posibilidades que muchas veces no encontrarían en otros ámbitos la nuestra es una asociación civil y no me voy a cansar de decirlo que ha alcanzado la grandeza y la notoriedad en todo el mundo y con esta gesta aún más así que yo agradezco a quienes han sido parte de de todos estos años de de concientización y de soñar y de transformar un sueño en realidad esto amerita organización 20 segundos Lucas pido por favor que cierres gracias coherencia trabajo en equipo militancia lo vamos a seguir haciendo vamos a seguir gritando que somos de Boedo y estoy muy agradecido a todas las personas que hablaron y a este cuerpo por transformar nuestro sueño en realidad muchas gracias gracias Alejo Tixi Jorge Díaz Pablo Hernández Víctor Hugo Vega Santiago Crespo Ariel González hola se escucha Ariel adelante si buenas tardes a todos los legisladores de la ciudad de Buenos Aires y a los vecinos presentes mi nombre es Ariel Leonardo González y vengo a darle mi apoyo a la ley de resonificación vengo escuchando los distintos testimonios algunos muy emocionantes pero dejando el sentimiento de lado algo muy difícil en este caso vengo a hacer un pedido de justicia para el club San Lorenzo fue saqueado y lo que se está discutiendo es devolverle un poco de todo lo que se le quitó ¿por qué digo un poco? porque realmente la ciudad en la cual vivo la desalió gratis es incalculable el daño que se le ha hecho al club quitándole el estalgo y los terrenos de la avenida La Plata sin embargo San Lorenzo no pide nada económico solo pide que se le devuelva la zonificación que ya tenía ese terreno y fue cambiada en 15 días vaya a saber uno en qué condiciones San Lorenzo siempre estuvo está y estará derecho quizás pagó muy caro haber sido el primer club que le abrió las puertas a las madres de Plaza de Mayo no votar esta ley es ser cómplice de las páginas más negras de la historia argentina me duele mucho escuchar algún referente a quien uno le tiene mucho respeto hablar de que esto es un negociado del jefe de gobierno de empresarios televisivos etcétera sé que lo hace desde el desconocimiento al igual que la legisladora que lo representa los socios e hinchas siempre los socios e hinchas somos los que vamos a construir este estadio pero no me quiero quedar solo en lo que pueda llegar a cambiar a San Lorenzo el barrio se verá beneficiado de múltiples formas más allá de lo que represente y personalmente creo que San Lorenzo no debería realizar ninguna contraprestación ya que es un terreno privado sé que lo va a hacer porque lo hizo siempre porque se preocupa por el vecino lo está demostrando con hechos en este momento tan terrible que estamos viviendo mundialmente poniendo a disposición todas sus locaciones para testeos alojos por aislamiento vacunatorios y ollas populares siempre a disposición de la gente no solo el socio si algún vecino o vecina necesita algo que se acerque al club no le van a pedir el carnet para darle una mano por último quiero agradecer a todos los legisladores que acompañan esta causa especialmente a Manuel Socías a los socios refundadores a la incansable subcomisión del hincha a Adolfo y Diego Resnick a Marcelo Culotta Daniel Peso y Claudio de Simone y seguramente estoy siendo injusto con alguno que no me viene a la memoria ahora muchas gracias señores legisladores el mundo nos está mirando que sea ley gracias gracias Luciana Costanzo Roberto Rosso Santiago Santos hola que tal buenas tardes para todos bueno primer lugar agradezco activar tu cámara ahora sí ahora sí bueno en primer lugar agradezco la posibilidad de participar de la audiencia mucho se ha dicho hasta acá en todas las jornadas anteriores creo que está todo dicho respecto de los argumentos por el cual vengo a manifestar mi apoyo a la resonificación a la devolución a la devolución de sonificación que tenía el predio quiero hacer hincapié por ahí en los vecinos que no están a favor del cambio de resonificación puedo entender un poco los argumentos que plantearon está claro que San Lorenzo lo que viene a traer acá es un proyecto superador es un concepto de estadio de fútbol que no hay en la Argentina ¿sí? entonces es natural que los vecinos que no están a favor se queden solamente con el estadio de fútbol y lo que la movilización de tanta gente a un evento pueda generar creo que la propuesta que levanta San Lorenzo y trae es de un estadio internacional que contempla ese tipo de situación y que toma distintas medidas para aminorar el impacto que esos dos eventos al mes puedan tener y trae al barrio un barrio que está bastante quedado como ya se dijo trae una propuesta que es de 365 días que es de todo el año es entendible para una persona que le digan le van a poner un estadio cerca y lo vea proyectado en lo que es las zonas de los otros estadios que hoy están en Capital pero para destacar de esta propuesta no solo contempla esa situación sino que va a ser algo que va a darle más beneficios a todos los vecinos porque se va a poder usar todo el año trae propuestas sociales de seguridad trae propuestas comerciales y también trae un estadio porque evidentemente el ambicio de un proyecto que quiere montar San Lorenzo en el barrio tiene que ser financiado de alguna manera y bueno el fútbol hoy en día es una de las economías por ahí un poco más pujantes y que acompañan esa idea es importante que este proyecto que trae San Lorenzo está precedido por todo lo que San Lorenzo significa desde lo social que no es solamente un club de fútbol y lo demuestra día a día y lo ha demostrado durante todos los años de existencia tiene activa participación en el barrio entonces creo que es motivo suficiente para que le demos el visto bueno y digamos confiemos en que la propuesta que trae es superadora y que no es simplemente un estadio de fútbol que traiga de acá o al barrio sino que es una propuesta integral social que va a ser de puertas abiertas para todos los vecinos que van a poder participar y bueno y que este sea el puntapié para que todos los clubes de fútbol de la Argentina vayan en línea con una propuesta acorde al año 2020 2021 y vayan sea el puntapié inicial para que remodelen sus espacios para que hagan participación de los vecinos de la sociedad en su conjunto que los clubes pasen a ser de puertas abiertas que se cambie el modelo que hay hoy de ir a un gimnasio y y se vuelva al modelo de clubes donde se armaba un vínculo social familiar donde se juntaban los amigos donde uno puede ir con su familia bueno que vuelva a eso y esto es el puntapié inicial que creo que San Lorenzo puede aportar no es menor decir de que obviamente soy hincha del club quiero el estadio pero también quiero que San Lorenzo participe activamente que siga sumando socios que cada vez tenga más gente 20 segundos Santiago y bueno nada un poco es eso es mi compromiso yo voy a velar porque mi club no solo haga un estadio sino que también incorpore a los vecinos y al barrio y a la ciudad de Buenos Aires en su conjunto muchas gracias por el espacio y voto a favor de estoy a favor de la resonificación muchas gracias Damián Mercando Rodrigo Mercando Martín Miseri hola adelante si que tal buenas tardes bueno Martín Miseri soy yo soy socio y socio refundador pincho obviamente y también obviamente a favor de de que salga esta ley que la verdad que es es un acto de justicia que esperó mucho tiempo y que debería haber sido mucho tiempo atrás pero bueno así se fueron dando las cosas cumplimos con todos los pasos que nos que nos fueron pidiendo estuvimos en todas las marchas y bueno ahora estamos acá en esta audiencia para pedir eso que que sea justicia y y que salga ¿no? es un poco de lo que pienso yo sentido común eh a cualquiera que que le roben cualquier cosa es suyo ¿no? uno lo reclamaría y bueno como hacemos nosotros el día de hoy eh y creo que por ese lado no no hay mucho más obviamente para toda la gente que que participó de esto que fue poniendo su su plata porque estos estos terrenos recuperados gracias a la ley y gracias a la gente que fue la que la que pagó que puso plata de su bolsillo eh bueno hoy por hoy vamos por el el último paso y ojalá que sea lo más rápido posible para que toda la gente que que está todavía y que lo pueda lo pueda ver la gente mayor que hay un montón de gente que que viene hace muchos años con esto y que salga bueno lo lo antes posible eh eso es lo que le pedimos a ustedes a los legisladores y bueno para la gente que está en desacuerdo hay un montón de cosas que que tienen razón pero bueno eh acá la idea no es que venimos viste a cualquier barrio y y queremos poner una cancha o o venimos a a tirar un edificio donde hay viviendas y y tenemos un capricho de poner una cancha es simplemente eso que nos devuelvan la posibilidad de construirlo ya la gente pagó el terreno y si es si es necesario la misma gente va a construir la cancha así que de nada pedimos eso y bueno para poder ir con nuestra familia nuestros amigos al lugar que que nos pertenece bueno gracias a a la gente que está en el principio con esto que a Marcelo Bulota a a los hermanos Reyes y bueno a toda la gente los amigos que que seguimos día a día esto nada más y bueno pedimos justicia nada más gracias Federico Yacigui Mariana Paz voy a pasar a a llamar a algunas personas que no estaban presentes en primer lugar eh Franco Troglio que envió un texto para ser leído buenos días me dirijo a si ustedes para avisar formalmente que no podré presenciar por cuestiones ajenas a mi persona en la reunión solo quiero manifestar estar completamente a favor de la ley de rezonificación ya que se revalorizarán los terrenos de la zona como se pudo ver en muchas ciudades de Europa en las que luego de construir el estadio a los alrededores de los terrenos casi que duplican su valor además la histórica responsabilidad social que tiene el club hacia con el barrio como por ejemplo que en esta pandemia en todo momento el club abrió sus puertas para lo que necesite el barrio fueron camas en los primeros meses ahora es la vacunación la constante ayuda hacia el barrio 1114 en frente de la cancha el estadio en la avenida de la plata sin lugar a dudas es algo que le pertenece a San Lorenzo y debe recuperarlo saludo atentamente Troglio Franco quedaron tres personas pendientes que no estaban presentes que vamos a llamar Osvaldo Santillán 409 Oscar Gavira 410 Oscar active su audio ahora escuchan lo escuchamos adelante lo escuchamos bueno buenas tardes señor presidente señores legisladores socios simpatizantes del club San Lorenzo de Almagro y vecinos de la ciudad de Buenos Aires antes que nada quiero agradecer por la posibilidad que me dan de participar en esta audiencia pública me llamo Oscar Gavira soy socio vitalicio socio refundador y abonado al polideportivo PAN estoy acá para hablar desde el sentimiento y el corazón y para pedirle a los legisladores que nos acompañen en este proyecto de resonificación pido que se haga justicia con el club San Lorenzo de Almagro que no es otra cosa que pedir la devolución de lo que nos han citado durante la última dictadura militar San Lorenzo no se fue del barrio porque quiso se tuvo que ir porque tuvo presiones y amenazas de parte del gobierno militar y de quien en ese entonces era el intendente de facto el brigadier Osvaldo Cachatello que con la excusa de la apertura de las calles y de un emprendimiento nobiliario que nunca sucedió hicieron que San Lorenzo se retirara de las tierras y rápidamente se derogaron dichas ordenanzas y en solo 15 días se logró cambiar la zonificación para permitir a la multinacional la instalación del supermercado la misma multinacional que ocupó el terreno por 34 años y nunca se le pidió contra las prestaciones en espacios verdes ni escuelas ni bibliotecas tuve la grata e inmensa alegría de poder disfrutar del viejo gallón un lugar donde se practicaban un sinfín de actividades culturales sociales y deportivas había cine judo boxeo biblioteca ajedrez patín hasta un polígono de tiro también en ese entonces se le abrían las puertas a los colegios de la zona para que los chicos realicen sus actos escolares en el salón San Martín y hay muchos alumnos para que puedan hacer gimnasia bajo las tribunas del experto tengo el recuerdo imborrable de esas caminatas por avenida La Plata entrando a la cancha de la mano de mi padre las charlas futboleras de los tablones y la vuelta a casa caminando y comentando el partido algunas veces contentos y otras no tanto pero siempre con mucha tranquilidad la vuelta de San Lorenzo al barrio de Boedo es la vuelta del vecino más viejo este vecino nunca pidió que le regalen nada y con la ayuda de miles de hinchas que pusieron dinero sin ver un solo ladrillo se juntaron 8 millones de dólares y de esa manera pudo recomprar su propia tierra esta gesta esta locura es única en el mundo por eso San Lorenzo es Boedo y Boedo es San Lorenzo y como para su barrio quiere lo mejor con este proyecto multipropósito integrador lo va a lograr van a volver todas esas actividades y muchas cosas más como mejor iluminación mayor seguridad y un gran crecimiento comercial y gastronómico que va a beneficiar a los vecinos San Lorenzo cumple un rol social muy importante dentro de la sociedad y lo está demostrando en estos momentos con el tema de la pandemia seguiendo sus instalaciones para las internaciones y vacunación contra el COVID además de asistir a gente en situación de calle dándoles un plato de comida un lugar para asearse y descansar vamos a demostrar que ya no existen utopías y que el estudio va a ser una realidad porque cuando juramos que no vamos a parar hasta volver a Boedo lo hacemos por los que están los que vendrán y por aquellos que no se encuentran entre nosotros pero seguro nos acompañan y hacen mucha fuerza porque desde el cielo nos van a seguir quiero agradecer a mi nieto por transmitirme este sentido de pertenencia esta pasión este sentimiento incomparable que es algo maravilloso esta misma pasión es un sentimiento que le transmití a mi hijo por eso digo si a la ley de resonificación digo si al estadio en Boedo muchísimas gracias buenas tardes gracias 478 Mariano Espinosa no Mariano por favor activa tu audio ahí ahora si bueno antes que nada muy buenas tardes para todos yo quiero usar este espacio fundamentalmente para dirigirme a los vecinos del barrio que se oponen a este proyecto lo primero que quiero decirle a los vecinos es que yo hice el ejercicio de ponerme en sus zapatos e imaginarme viviendo enfrente al predio y acá se plantea fundamentalmente la idea de construir un estadio de fútbol lo cual el día de mañana seguramente traiga ruidos molestos los días de partido esté lleno de gente autos estacionados no se pueda transitar por el barrio con tranquilidad y creo que es entendible y es respetable su eventual oposición a que se construya la cancha ahí ahora después de haber hecho ese ejercicio yo me puse a pensar si en algún momento de mi vida yo había pasado por una situación por lo menos parecida yo me crié en Palermo para el lado de Belgrano y durante muchos años de mi infancia transitar por Cabildo fue la muerte misma porque durante muchos años estuvo la obra de la línea T del subte que va de Carranza a Congreso lo cual generaba diez mil trastornos era imposible transitar ruidos molestos y demás pero llegó el día que esa obra se terminó y hoy en día es aprovechada y utilizada por un montón de personas hace cuatro años que vivo en Núñez y hace poco me tocó convivir o yo vivo al lado de la vida con la obra de elevación del tren del ramal Mitre de vuelta ruidos molestos de día de noche calles cortadas barrias cortadas pero finalmente la obra se terminó y hoy en día también es aprovechada por todos los porteños y los bonaerenses y si salgo de mi experiencia personal también puedo mencionar a los vecinos que hoy en día viven al lado de la autopista que atraviesa de punta a punta la ciudad y que el día de ayer no la tenían y de un año para el otro tuvieron que empezar a convivir con ruidos molestos las 24 horas del día de los autos y después de hacer ese ejercicio me planteo me pregunto si eso está bien o está mal y creo que está bien a pesar de las molestias que pueda llegar a ocasionar a un grupo menor de vecinos y salvando las diferencias que pueden existir entre las obras que acabo de mencionar y este proyecto no deja de haber un punto en común que es el interés y el anhelo de millones de argentinos en que este proyecto se haga realidad porque si bien este proyecto de ley lo trata la legislatura porteña por una cuestión netamente jurisdiccional la realidad es que cuando este proyecto sea ley esto va a ser celebrado a lo largo y a lo ancho del país por más de 4 millones de personas que si bien no pueden participar en esta audiencia van a estar pendientes de que esto salga y en relación a esto también quiero hacer un comentario de alguna frase que alguna vez se deslizó sea de un legislador porteño o nacional o el propio jefe de gobierno creo que cuando se dijo que esto tenían que decidirlo o había que consultarle la opinión a los vecinos del barrio y eso creo que es una frase más equivocada que acertada o es una verdad a medias los vecinos del barrio por supuesto que tienen que hacer consultados pero los vecinos del barrio no tienen ni más ni mejores derechos que todos los mismos derechos que tenemos los ciudadanos de la ciudad de las restantes comunas porque esto es una ley que va a regir para toda la ciudad de Buenos Aires y no solamente para la comuna de Boedo entonces es un disparate jurídico de alguna manera limitar la opinión o dar a entender que es más importante la opinión de un ciudadano que la del otro y aclaro que soy abogado y ejerzo la profesión hace 10 años como para que se sepa que no hablo gratis y así como yo hice el ejercicio de ponerme en los zapatos de los vecinos del barrio que se oponen me gustaría también que ellos se pongan en el nuestro porque nosotros no queremos complicarle ni joderle la vida a nadie y estamos acá apoyando un reclamo del club que es indiscutiblemente justo y es legítimo y si los vecinos están en contra y tampoco quieren ver de alguna manera los aspectos positivos que este proyecto va a traer que ya hubo un montón de personas que lo mencionaron no me queda otra opción que recordarles que vivimos en democracias y hay que saber respetar y aceptar la decisión de la mayoría cuando a uno le toca ser minoría y en ese sentido en esta audiencia pública que es el único ámbito legítimo y vinculante para expresar la opinión hasta la semana pasada si no hago mal las cuentas se pronunciaron 266 ciudadanos de los cuales 258 votaron a favor y solamente 8 en contra repito los números porque son contundentes 258 20 segundos Mariano listo por último a los legisladores simplemente les pido que sean consecuentes con sus propios actos esa legislatura ya aprobó por unanimidad dos leyes ya aprobó este mismo proyecto de ley en primera lectura con 57 votos a favor y una abstención con lo cual simplemente les pido que ratifiquen lo que ya aprobaron muchas gracias muchas gracias hemos finalizado el orden del día y también convocados a los que no estaban presentes al momento de ser llamados el día de mañana continúa la audiencia a las 10 de la mañana con el orden 521 y cerrando bueno con la presencia de la diputada Clavia Neira y el diputado Daniel del Sol muchas gracias y mañana continúa la audiencia gracias